Música Mucho gusto, muy buenas tardes, bienvenidos, este es el espacio, el horario donde habitualmente los viernes revisamos el acontecer de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. UCB Televisión se hace cargo también de la transmisión, las señales digitales, culturales, atractivas, novedosas, del día a día, ¿no es cierto?, que estamos en Santiago, Señal de Santiago, Valparaíso, en nuestra quinta región, en La Serena, en Coquimbo y también en Puerto Montt. UCB Radio, 103.5, abriendo la posibilidad de comunicación local también con nuestra realidad, con nuestra actualidad, pero también en el contexto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Música que también nos vincula a los años 80, 90, esa es nuestra estructura musical, ¿no? Los clásicos, esos inolvidables que vivimos todos, ¿no es cierto?, de los años 80, de los 90. Así que, muy entretenida la radio para que nos escuche, 103.5, si no, la señal online, usbradio.cl. Vamos a estar hablando hoy día de un temazo, como dice un amigo, la computación afectiva, que es una disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las tecnologías que pueden reconocer, interpretar, procesar y responder apropiadamente las emociones afectivas. ¿Qué abre? Bueno, un abanico inmenso, infinito de posibilidades para trabajar en distintas disciplinas. Lo vamos a conversar con Sandra Acano, que es docente de la Escuela de Ingeniería e Informática de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Antes, comenzamos a hablar de la cultura, de lo que está haciendo el Departamento de Extensión Cultural con Verónica Muñoz, que ya está virtualmente conectada con nosotros. Así que, hola, ¿cómo estás, Vero? Hola, Jorge, ¿cómo estás hoy? Muy bien, pues, nos separa, por favor, ahí la sintonía 103.5 de la radio UCB, que transmite en conjunto lo que conversamos, Vero. Así es, una corta distancia, fíjate, siempre estás innovando tú para presentarnos algo nuevo cada vez que nos encontramos. Es la idea, me entretengo en esto, Vero, y me entretene también mucho las redes sociales que están vinculadas al Departamento de Extensión Cultural, porque obviamente nos interesa la cultura. Y a propósito, estamos a 21 de mayo, 1879, lo aprendimos en el colegio, que nos interesa el combate naval de Iquique, toda la profundidad de nuestro océano en materia también cultural, tiene mucho que ofrecer nuestro mar, nuestro territorio marítimo nacional. Claro, un mes en el que no solo se recuerdan gestas navales, sino que también es un mes en el que se aprovecha a reconocer la importancia que tiene para nuestro país el mar, no solo en el ámbito económico, sino su biodiversidad y así, desde muchos puntos de vista, el equilibrio climático, todo como influye este mar a lo largo del país. De todas maneras, y hay que cuidarlo mucho. Vamos directamente, vamos a partir con un lanzamiento de un libro a propósito de Tierras del Sur, ¿te han entendido? Exactamente, a propósito de reconocer el valor del territorio, el valor de las culturas ancestrales en nuestro país, se va a lanzar el martes 1 de junio a las 12, a través de la plataforma Zoom, un libro que se llama Paisajes Ancestrales del Fin del Mundo. El autor de este libro es el profesor Sergio Baerés Bidl, y se trata principalmente de croquis que él fue realizando a lo largo de los 15 años de viajes que realizó a las tierras del sur de Tierra del Fuego, territorio Segnan, sin duda, y estos croquis son de territorio no reconocido, muy poco explorados, y si te das cuenta tiene una riqueza distinta a la de la fotografía, porque digamos que el soporte o la forma en la que esto se retrata es mucho más ancestral, mucho más antigua, no es un retrato fotográfico, sino que digamos mucho más orgánico, a través del carbocillo y el papel. Entonces el libro reúne este trabajo y se hizo, por supuesto, en conjunto con la Corporación Seachman Covadonga, ONA Chile, y lo van a estar presentando personas entendidas en la materia, como es Gemani Molina, quien es presidenta de la Corporación Seachman, y Marcelo Araya, que es profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Así que es un rico material que en una semana más vamos a poder conocer y reconocer también un rico patrimonio y un territorio cultural. Qué bueno. Oye, bueno, Tierra del Fuego, todo el trecho, digamos, de nuestro continente entre Magallanes y la Antártica. Ahora, políticamente, esta serie de islas, este archipiélago, está dividido entre Chile y Argentina. Es pero lindísimo, es un lugar pero maravilloso, y qué bueno que tengamos esta oportunidad de acercarnos a través de esta publicación. Claro, que de alguna manera es una bitácora de viajes, son los dibujos que el profesor Sergio fue haciendo, y ahora quedan recopilados acá como un testimonio también de esas tierras. Ya, pero, perdón, ¿viene con imagen o no? Me imagino que sí, ¿no? Croquis. Ah, croquis, perfecto. Son croquis. Ah, perfecto. Entretenido, ¿no? Meternos en ese mundo. ¿Y de qué año eso estamos hablando? ¿De qué vivencia? ¿De qué periodo eso? Mira, desconozco exactamente en qué años hizo los viajes. Los vamos a descubrir cuando se presente el libro, pero este es un libro que se está lanzando este año, y ahí en el lanzamiento vamos a tener muchos más detalles de esta travesía, estos viajes que él hizo, en qué periodo se encuentran, cuánto tiempo estuvo en cada lugar, qué lugares visitó. Así que ahí queda la curiosidad, Jorge. Muy bien. Oye, estamos también en la Semana del Patrimonio, no olvidemos, y hay foros que son sumamente interesantes que tú me puedes promocionar inmediatamente. Sí, ya este lunes vamos a comenzar con nuestros foros, nuestras cápsulas audiovisuales, en torno a la Semana del Patrimonio. Les contábamos la semana pasada que un día del patrimonio nos parece poco para todo lo que hay que conversar, para todos los temas que hay que poner sobre la mesa, y tenemos una agenda que incluye entre ellas un foro referido a patrimonio y derechos humanos, que tiene que ver con cómo participan las comunidades, cómo el concepto de patrimonio pone en primer lugar a las personas y a las comunidades, y no solo los inmuebles, ¿cierto? El patrimonio es mucho más que monumentos, es mucho más que edificios reconocidos. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar tratando, y también nos vamos a sumergir en culturas ancestrales, como por ejemplo, yo sé que a ti te fascina lo que se refiere a las momias chinchorros, y el proceso de reconocimiento de estos territorios como un espacio cultural. Las momias no solo representan para muchos testimonio de un tiempo pasado, para otros es mercancía de contrabando, sin embargo, las momias chinchorros representan una cultura súper rica, y de eso vamos a estar conversando en los foros que vamos a estar realizando durante esta semana, junto con foros referidos a alfarería. Alfarería que muchas veces hablamos del jarrito quinchamelini, ¿cierto? Que es mucho más que un jarrito, que es mucho más que una persona pintando gregas, ¿cierto? Tiene un valor histórico, tiene tradición, es un oficio, ha sido el medio de sustento de muchas familias a lo largo de la historia de nuestro país, entonces, lo que para unos puede ser un jarrito decorativo, tiene una riqueza cultural también muy rica. Sobre estos y otros temas vamos a estar a partir del lunes y hasta el sábado conversando. Y un profundo sentido también generacional, ¿no es cierto? Porque se transmite, digamos, de generación a generación todo esto de la artesanía, ¿no es cierto? De esos trabajos. Genial. Exactamente. En la música, ¿qué hacemos con música? ¿Puede ser algo chileno también, algo de lo nuestro? Por supuesto. Hoy vamos a estar con música compuesta por chilenos adaptadas a arreglos de cuerdas. Tú bien sabes, nosotros tenemos una orquesta de cámara y todos los viernes nos citamos a las 7 de la tarde para escuchar esta música que ellos preparan para nosotros en contextos de confinamiento. Ahora van a empezar sus ensayos en pequeños grupos ya en forma presencial, guardando todas las medidas, como bien sabemos, pero para poder volver a tocar juntos. Sin embargo, ellos no se han detenido hasta ahora y prepararon un programa con dos piezas chilenas, una del ámbito más tocto y otra del ámbito popular, pero que va a sonar en violines, en viola, en contrabajo y en chelo. Así que la invitación es para que se sorprendan hoy viernes en nuestro canal YouTube Cultura PUCB con música chilena tocada por nuestra orquesta. Nos queda repasar las redes para que se pongan en contacto con nosotros, con todo el Departamento de Extensión Cultural, con el trabajo cultural que hace y desarrolla nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Sí, recuerden nuestro canal YouTube Cultura PUCB, ahí estamos lanzando todos los estrenos en formato video. También tenemos Instagram Cultura.PUCB y en Twitter, para abundar, nos encuentran como Cultura PUCB. Ahí encuentran todo el detalle de la Semana del Patrimonio, también los formularios para inscribirse y así reciban los recordatorios para cada una de estas actividades. Ok. Bien, pues, Verón, encantado como siempre, como todas las semanas, nos encontramos el próximo viernes. Y que te cuide mucho. Encantada de poder contarles estos panoramas, sí. Nos seguimos cuidando entre todos también. Un gran abrazo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, Verónica Muñoz, jefa del Departamento de Extensión Cultural de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. A ver, en la actualidad hay múltiples avances tecnológicos, pero hay un largo camino que nos dan las máquinas, las computadoras que puedan captar el accionar humano en su totalidad, y siendo la comprensión de las emociones un área de interés para la investigación. La computación afectiva, lo que yo anticipaba, ¿no es cierto?, es una disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las tecnologías, que pueden reconocer, que pueden interpretar, que pueden procesar, que pueden responder apropiadamente a las emociones afectivas, y que pueden, a su vez, ser muy útil a la hora de proporcionar mejores servicios o interacciones con las personas, ya que están tomando en cuenta su estado emocional para llevar a cabo sus labores, que se trata, en el fondo, una empatía que abre un mundo de posibilidades. Es un tema que vamos a abordar a continuación, y lo hacemos con una docente de la Escuela de Ingeniería Informática de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, que es Sandra Cano. La tenemos, por supuesto, virtualmente. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Muy bien. Oye, Sandra, gracias por aceptar esta conversación entretenida, que esperamos traspasar, digamos, a todo el público que nos está observando, que nos está escuchando, viendo a través del canal, escuchando a través de la radio. Bueno, la PUCB se encuentra hace tiempo trabajando con el tema de la inteligencia artificial, ya lo hemos conversado aquí con otros invitados. Lo que vamos a hablar, esto de la computación afectiva, tiene mucho de esto de inteligencia artificial, junto con otras materias, obviamente, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Bueno, la inteligencia artificial, digamos, forma parte de la computación afectiva y forma otras líneas de investigación, por ejemplo, la interacción humano-computador. Digamos que la computación afectiva ha nacido desde hace mucho tiempo, sino que el día de hoy, con todo esto, aparte de la pandemia, ha cobrado mayor relevancia. Por supuesto. Ajá, porque las emociones, digamos, se han visto afectadas, digamos, en ese caso. Y básicamente la computación afectiva lo que hace es cómo diseñar tantos modelos afectivos y que nuestro sistema o el producto con el cual estamos interactuando se comporte de una manera empática. Ahora, esta es una área científica que es cada vez más común, digamos, en los distintos dispositivos. ¿De qué manera puede afectar y cómo está funcionando? Sí, para que todos lo entendamos claramente, Sandita. Claro. Dentro de la computación afectiva, digamos, hay diferentes enfoques. Hay un enfoque que vemos mucho y que hoy está cobrando mayor relevancia y vemos, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones a través de cámara. Entonces, vemos que ya hay librerías, inclusive en Python, que lo que hace es reconocer las emociones de una persona a través de los gestos faciales. Entonces, está otro, digamos, aplicaciones que reconoce, por ejemplo, las emociones a través de voz, a través del tono. Esa es una parte de reconocimiento. Hay otra parte que es, digamos, cómo la máquina logra reconocer esa emoción y adecuarse o adaptarse para interactuar con la persona, ¿sí? Cómo responder afectivamente, digamos, que esa es la parte empática. De lo que se trabaja. Y estos modelos sí son, digamos, no son muy comunes. Usualmente se está cobrando ahora mayor relevancia en la parte de la robótica, la interacción humano-robot, o lo que se llaman robots sociales que se utilizan como acompañamiento, ya sea, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿sí? O también se está trabajando, por ejemplo, para los niños con autismo, en cómo yo puedo ayudar a la terapia asistiva para que los niños que tienen, digamos, los niños con autismo, tienen déficit emocional. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a través de un robot a que logre comprender lo que es una emoción, cómo se expresa esa emoción? Y, digamos, también se trabaja, digamos, la computación afectiva es un tema muy grande. En estos dispositivos, por ejemplo, de Internet, las cosas que vemos, por ejemplo, bueno, una de las precursoras de la computación afectiva fue Rosalín Picard, es una profesora del MIT, y ella empezó básicamente trabajando en diseñar un dispositivo, vemos los dispositivos o wearables inteligentes, los famosos relojs que uno se coloca y nos mide la frecuencia cardíaca, nos mide también la saturación de oxígeno, entonces también, digamos, podemos identificar emociones, porque las emociones, digamos, se pueden manifestar de diversas maneras, ¿sí? Entonces, digamos que este concepto de emociones es muy amplio. Yo puedo, digamos, manifestar las emociones a través de expresiones faciales, a través de la expresión, por igual, mi tono de voz, o también, usualmente, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos nerviosos, ¿qué pasa? La sudoración de nuestra piel, baja nuestra temperatura corporal, ¿sí? Nos sentimos quizás mucho, tenemos más frío, nuestras manos se ponen más heladas, entonces, digamos, hay diferentes enfoques donde se encargan, por ejemplo, identificar la emoción, y la mayoría de sus trabajos están orientados más en reconocer la emoción, pero todavía falta mucho en ese campo de cómo diseñar, como esa parte de sistemas autónomos, que puedan responder de manera autónoma a ese reconocimiento de esa emoción. Ok, a ver, vamos viendo, porque hay muchas disciplinas, esto es inagotable, esto partió, digamos, y indudablemente en todo ámbito, en la medicina, pero en el comercio, por ejemplo. Mira, vamos a una librería. Hay una cámara, ¿no es cierto?, que está captando todas las sensaciones, a la gestualidad, la expresión corporal, no verbal, digamos, a eso me refiero, y la cámara identifica, ¿no es cierto?, que cuando una persona se acerca, por ejemplo, a la estantería, digamos, y encuentra un libro que le es agradable, que le es simpático, ¿no es cierto?, que atiende sus requerimientos, sus necesidades de lectura, va a poner una cara, ¿no es cierto?, de agrado, y eso lo va a captar, eso se va a traducir posteriormente, digamos, también en una respuesta, en el ámbito comercial, aquí esto es información, absolutamente información. Claro, para el lado de marketing puede ser, inclusive, puede generar un gran impacto, porque inclusive lo están estudiando desde el lado de marketing, digamos, hay un campo que se llama neuromarketing, donde intentan, digamos, a través de estos diferentes tipos de respuestas, lo están estudiando más desde rastreamiento ocular, de qué es lo que más, o atrae más al usuario a través de una imagen, ¿sí? Entonces, eso también se puede analizar, digamos, el comportamiento del usuario, y esto forma parte de la computación afectiva, pero más en la parte de las emociones. Ya, ahora, esa información tiene que procesarse, ¿cierto?, y eso es el gran desafío también, porque aquí tenemos la información, pero ahora, ¿qué se hace?, ¿cómo se llega, digamos, a consolidar esa información, no? Sí, digamos, bajo el concepto de las emociones, como son diferentes fuentes, donde yo puedo, digamos, percibir una emoción, de una manera, pues, global, como expliqué, sí, la forma de procesar estas señales puede variar, por ejemplo, es muy diferente procesar la señal de una imagen, es diferente procesar la señal acústica de una voz, es diferente procesar la señal, por ejemplo, fisiológica, a fisiológica me refiero, por ejemplo, al ritmo cardíaco, la respiración, y es diferente procesar la señal, por ejemplo, que también se está trabajando para las emociones a través del electroencefalograma, ¿sí?, que son las señales neuronales, la actividad cerebral. Entonces, los famosos cascos de BCI, que también se suelen trabajar para identificar las emociones, también es otra parte y esas señales también son diferentes. Entonces, digamos, desde diferentes puntos, estas señales pueden variar. Y también se puede, digamos, este procesamiento involucrar lo que es mucho, digamos, en la parte de consumo de máquina, ¿sí?, porque entre más datos tengo, pues, voy a requerir, digamos, más la parte de procesador de un servidor o quizás un equipo, pero, digamos, todo depende del diseño de la arquitectura con que se vaya a diseñar este tipo de sistemas. Hoy, usualmente, se suelen hacer uso de los famosos internet de las cosas, de tener todos esos datos, procesarlos en tiempos determinados y que me puedan arrojar respuestas. Estamos con Sandra Cano, que es académica de la Escuela de Ingeniería Informática de nuestra Universidad Católica de Alparaíso, hablando de la computación afectiva y que tiene todos estos ribetes que ya estamos planteando, digamos. Ahora, en esta comunicación afectiva, ¿no es cierto?, que se percatan estos dispositivos, ¿de qué estamos hablando, digamos, en lo sustantivo, de la corporalidad, de la gestualidad, de la pronunciación, ¿de qué otros elementos que podemos estar atentos y que pueden estar captando, digamos, a través de distintos dispositivos, digamos, algún tipo de información? Vale, bueno, La computación afectiva, como dije, partía básicamente de las emociones y cómo esas emociones logran identificarse en una persona y a la misma vez yo puedo, digamos, manifestar esas emociones, o sea, que el computador logre, o el computador, ya sea un sistema, un producto, logre manifestar esas emociones. Usualmente, según las emociones, desde diversas teorías de psicología, las emociones se pueden manifestar a través de expresiones faciales, se pueden manifestar a través de la voz, se puede manifestar a través también de la postura, viendo como tengo mi postura, se puede manifestar a través de señales fisiológicas, como ya dije, señales neuronales o actividad cerebral. Digamos que por ahora, o sea, eso es básicamente partiendo de y cómo esas señales también se pueden estimular, es decir, cómo yo puedo estimular emociones en una persona. Entonces, también se, digamos, desde ese lado, se puede, digamos, estudiar la computación afectiva. Por ejemplo, cómo yo puedo estimular las emociones a través de los canales sensoriales de una persona, ya sea a través de la vista, sí, por eso se estudia la parte de marketing. Ya puedo saber estimular también una emoción a través de los olores. Entonces, también hay una parte de la computación afectiva que también se estudia la parte de aromaterapia, sí, los olores. Pueden inducir, digamos, emociones y esas emociones. También el diseño de un producto físico puede inducir o estimular emociones en el usuario porque quizás le recuerda, digamos, su infancia, etcétera. Y también a través, digamos, de la parte sensorial táctil. Digamos, ese es muy amplio el concepto de computación afectiva desde donde se toma. Es infinita la posibilidad, absolutamente, Sandra, se me ocurre, por ejemplo, en un test, en un examen, digamos, para un, para un, no sé, para un puesto laboral, digamos, a través de la gestualidad, ¿no es cierto?, se están expresando sentimientos, se están expresando afectividad. Sí, usualmente, inclusive, ya más o menos creado, digamos, estos ciertos tipos de sistemas para entrevistas a las personas. Entonces, y usualmente la detección lo hacen a través de las cámaras y a través de la voz. Entonces, básicamente, a través como la persona tenga su postura, se comporte facialmente y a través de la voz se puede identificar precisamente a través de una entrevista el estado emocional de la persona. En el campo de la medicina también, me imagino que también va a servir mucho, ¿no? En el campo de la medicina es más, es donde ahora con esta parte de la pandemia ha crecido más por lo que son trastornos de estrés y ansiedad. Digamos, se está estudiando esta parte de las emociones, porque, digamos, se han diseñado, por ejemplo, estos chatbots en la parte de salud mental. También se han recreado, digamos, ciertos tipos de robots, pero afectivos, que logren acompañar al paciente que se encuentra aislado por COVID, ¿sí? Entonces, también se están recreando muchas investigaciones desde el lado de la medicina y creo que es lo que más ha crecido desde el lado de salud mental. Sí. De la psicología, del análisis y todo lo demás. Sí, claro. Oye, Sanda, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención dentro de este ámbito de la computación afectiva? Que tú digas, oye, vaya, ¿cómo se van descubriendo, cómo se van analizando estos nuevos mundos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues yo diría que todo sea, desde este cuento yo empecé y básicamente lo empecé, básicamente yo venía trabajando desde la línea de interacción humano-computador, pero más sobre experiencia de usuario. Entonces, experiencia de usuario lo que hace es poder, digámoslo así, evaluar emociones, percepciones de un usuario, y yo me metí en la parte de las emociones. Cuando me metí en la parte de las emociones, es un campo, vaya, muy amplio. Yo puedo trabajar desde reconocer una emoción, o puedo trabajar desde reconocer la emoción, expresar esa emoción a través del sistema, o a la misma vez, adaptar ese comportamiento dependiendo de lo que identifique la emoción. Inclusive lo vemos hoy en día, y lo vemos mucho, también en las campañas políticas, que suelen utilizar esto a parte que se llama análisis de sentimientos. ¿Sí? Y suelen usarse mucho en las campañas políticas a través de los comentarios de las redes sociales de Twitter, Facebook, muchos trabajos se han realizado. Entonces, es un mundo muy amplio, realmente yo me estoy centrando más desde el lado de las señales fisiológicas, y hoy en día estamos trabajando en un proyecto que es básicamente integrado interacción humano-robot con la parte afectiva. Entonces, ¿cómo yo logro a través de un robot expresar, expresar, todavía no hemos trabajado la parte de identificar, pero expresar emociones? ¿Sí? Entonces, cómo el robot se comporta, a través de sus movimientos, ya sea utilizando diversos tipos de, digamos, a través de los actuadores y los sensores en la parte de computación afectiva. Lo hemos estado trabajando más. Sandra, ¿hay algún límite en esto? Porque podemos invadir absolutas privacidades, podemos introducirnos, digamos, en el interior de una persona sin ningún tipo de límite. Sí, sí, no, no, y usted tiene razón, hoy en día realmente estos datos, existe una política de privacidad contra los usuarios, inclusive el reconocimiento de las emociones, no es algo que sea, digamos, legal el poder yo, poder identificar este tipo de emociones, porque estoy invadiendo la privacidad del usuario, digamos, en cuanto a reconocimiento, y más en la parte fisiológica. Entonces, digamos, hay una parte ética que todavía, y todavía se está discutiendo, en la parte de la computación afectiva, inclusive cuando tenemos los dispositivos inteligentes, nosotros, digamos, capturamos y lo utilizamos mucho para los dispositivos fitness, sí, para mirar cómo está nuestro ritmo cardíaco, cuando hacemos deporte, pero no nos acercamos que toda esa información está en la nube. Bueno, quizás en términos y condiciones le damos a aceptar, pero nunca leemos de que estamos accediendo a nuestros datos, y nuestros datos están en la nube, y quizás al programa que está, digamos, capturando todos esos datos, guardándolo, pueden ellos hacer uso de esos datos. Sí, pero es que hay tanto que analizar, Sandra, por ejemplo, y somos tan vulnerables, ¿no es cierto?, ante esto de la computación afectiva. Por ejemplo, digamos, nosotros estamos todos los días comunicándonos vía Zoom, ¿no es cierto?, hacemos grandes conversaciones, debates, vía Zoom. Eso se podría estar, ¿no es cierto?, en un organismo, en un ente externo, digamos, analizando y sacando, pero una gran big data de información, ¿no es cierto?, con todo lo que se está comunicando día a día. Imagínate eso. Sí, así es. Es decir, podríamos perfectamente, a través de una reunión tipo Zoom, digamos, hacer un tratamiento de todos esos datos, y a través de la identificación de esos datos, digamos, poder mirar, por ejemplo, si es una clase, ¿sí?, donde tenemos los estudiantes, puede, puede el profesor a la misma vez, poder estudiar las posibilidades, de cómo mi estudiante se encuentra emocionalmente el día de hoy, y si realmente mi clase lo está motivando, ¿sí?, quizás, digamos, puede ser una retroalimentación para el docente, o quizás para él mismo que está haciendo la entrevista o la reunión, de acordando al contexto. Sí. No, incluso de las conversaciones más triviales, ¿ah?, de un amigo con otro amigo, simplemente saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus prioridades, ¿ah?, sustender, se puede saber todos a través de la gestualidad, a través de la voz, de la pronunciación, de todos los elementos que hemos estado hablando. Sandra, ahora en la carrera de ingeniería informática, ¿no es cierto?, de nuestra PUCB, los nuevos estudiantes, los educandos, ¿cómo se están preparando para esta etapa de la computación afectiva? Bien, dentro de las carreras de ingeniería civil y ejecución, realmente todavía no tenemos el notativo de computación afectiva, pero sí lo tenemos lo que es en el magíster y en el doctorado, la parte de computación afectiva, lo estamos ofreciendo como un notativo, y esa es una nueva apuesta que le estamos dando, digamos como un notativo, y ha tenido buena aceptación, es más, los estudiantes no sabían de cómo, digamos, la tecnología podría involucrarse dentro de la parte emocional, o quizás sí lo habían trabajado, porque igual hay proyectos de diversos que se trabajan más desde la línea de inteligencia artificial, por ejemplo, el análisis de sentimientos, sí, reconociendo emociones, pero no sabían que ese término se encerraba dentro de la computación afectiva. Sandra, algo que nos vaya quedando, porque estamos en el tiempo, ha sido muy provechoso, digamos, y cada vez se nos abren más posibilidades y perspectivas, en esto de la computación, en el ámbito de los científicos también, ¿quedó algún punto que te gustaría, digamos, aclarar, o algo más que agregar? Bueno, en esa parte no, digo que la computación afectiva igual lo están trabajando desde el enfoque, digamos, se ve más desde el enfoque de inteligencia artificial, este término, este término, involucra varias líneas, o yo lo diría, computación afectiva involucra emociones desde la parte de psicología, involucra, o también desde el contexto social, que es interacción social, también involucra lo que es la inteligencia artificial, pero posiblemente involucra la línea de interacción humano-computador, ¿sí? Entonces es muy grande, desde el punto de vista que yo vea la computación afectiva, y sobre qué contexto quiero, digamos, enfocarme u orientarme. Oye, esto es muy veleidoso, esto cambia constantemente, así que en nuestra próxima conversación, Sandra, a lo mejor ya hay novedades de todo lo que hemos planteado en el día de hoy. Te quiero agradecer por estos minutos, Sandra. A usted, muchas gracias por la invitación, Re. Sandra Cano, con la computación afectiva, medio tema, para seguir conversando, se abre una cantidad increíble de posibilidades. Bueno, gracias por la sintonía, nos tenemos que ir, se cumplió esta media hora de comunicación, de parte de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. El compromiso es para que nos volvamos a juntar, en siete días más, y seguir hablando del campo de la docencia, de la investigación, de lo que está haciendo nuestra PUCB de la cultura también. Acabamos también de conversar con Verónica Muñoz. Bueno, gracias, y por sobre todo también habernos seguido en la señal digital que tenemos de UCB Televisión en Santiago, en nuestra Quinta Región, en La Serena y en Puerto Montt. El canal entretenido, siempre dinámico, novedoso, interesante y cultural. Ahí está, UCB Televisión, señal digital. Y la señal online también a UCB TV.cl. UCB Radio, en el 103.5 FM, para la Quinta Región. Escuchen, programas muy entretenidos, muy cercanos también. Estamos con el Departamento de Prensa, que tiene toda la actualidad también local, y en la señal online en UCB Radio.cl. Que tengan un buen inicio de fin de semana. No, bueno, que ya partió, de hecho, porque estamos a 21, no es cierto que es un día festivo, así que, bueno, que siga entonces el fin de semana largo que tenemos para esta oportunidad. Nos encontramos el próximo viernes. Chau. Chau.